Vamos a otra cosa. Es también una alegría ver que hay una plataforma de estas características en Andalucía, una plataforma de alquiler de apartamentos turísticos andaluza, que se creó en Málaga y que tuvo la culpa del amor. Vean ustedes, ellos fueron los primeros. Ahora hay muchas plataformas, pero ellos fueron de los primeros. Vean cómo empezó todo. El alquiler vacacional a través de una plataforma online es algo ya muy habitual, que todos conocemos, pero pocos sabrán, Klaus, que tú esa idea la tuviste hace ya muchos años. Correcto. Hace 15 años tenía la idea de empezar el SpainHoliday.com para alquilar casas para turistas aquí en España. En Dinamarca hace toda la vida se han alquilado casas, ahí no tenemos muchos hoteles. Entonces yo llegué aquí a España y vi que era al revés. Hace 15 años no había competencias, no había ninguno de los grandes portales ni nada, así yo empecé solo. Yo conocí a Klaus aquí hace casi 17 años. Le gustó Málaga, le gustó una boquerona y se quiso quedar y, bueno, pues surgió la empresa. ¡Guau! Esa está chulísima, ¿eh? ¡Guau! ¿Y qué idioma? Se hablan en una oficina como esta. Están danés y inglés y español y francés. Elena, ¿eres de las primeras trabajadoras que llega a esta empresa? Sí, efectivamente, sí. ¿A qué te dedicas tú? Pues yo llevo el departamento de atención al cliente. ¿Tampoco eres malagueña? No, soy belga, pero estoy casada con un granaino. Ahora mismo estoy terminando el boletín de propietarios que mandamos cada cuatro meses a todos los propietarios y este precisamente pues anuncia nuestro quince aniversario. ¿Cuántas casas anunciáis actualmente? Ahora mismo tenemos 11.000 y pico. Están todas en España y principalmente, eso sí, en la costa mediterránea, desde Huelva, digamos, hasta Costa Brava o Girona y en las islas, obviamente. Estamos ahora en una de esas que, si por algo destaca, es por lo que vamos a ver a continuación. Pues sí, efectivamente, está una vivienda, pues, como veis, preciosa, tiene unas vistas impresionantes y, bueno, está pensada para una familia porque tiene dos dormitorios, tiene capacidad para seis personas y, ahora mismo que estamos en temporada media, digamos que el precio está en torno a 240 euros la noche. ¿Qué tipo de cliente reserva las vacaciones con vosotros? Pues nuestro mercado más grande es Inglaterra y el número dos es Francia y el número tres es España. El perfil de como personas son más familias, no tantas jóvenes, son familias que vienen con sus hijos. Y en este portal encuentran su casa ideal para pasar las vacaciones. Es la historia de esta empresa malagueña que se adelantó una década a los gigantes del alquiler vacacional online y que celebran estos días 15 años de andadura.